Hola que tal amigos de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal esta vez de un tutorial de paint tool site para principiantes cosas básicas ok no les voy a explicar mucho sobre las cosas básicas herramientas y algunos tips que tienen que aprender a usar ok y bueno empecemos porque ese sería el tercer intento que trata de hacer un video pero es que me dejo llevar por mis chacharas bueno empecemos lo primero que deben saber es que al abrir una nueva pestaña de paint tool site o sea al abrir una nueva ventana así les va a aparecer estas dimensiones ustedes elijen la que ustedes quieran o la que les de la regalada gana no les voy a explicar mucho de eso en un futuro video si este video llega a tener mucho apoyo en un futuro video les voy a explicar más detalladamente pero bueno abrimos una nueva capa vamos a hacer estos son dibujos que les vamos a mostrar pues esto no esto no está bien bueno abrimos una nueva capa y lo que les voy a enseñar ahora es esencial la diferencia entre nueva capa y line word la line word o le vamos a poner en este tutorial le vamos a llamar lapicero y la capa 1 o le vamos a poner hoja de color no le vamos a poner colores colores así simplemente cuando tú haces un dibujo que haces primero con el lapicero dibujas líneas 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 y después con los colores le pintas para que te informa ok simplemente eso todo el mundo lo entiende bueno aquí en el lapicero encontramos las herramientas siguientes el pen el borrador dije pen no dije p ok pen borrador color presurizador editor y seleccionar y borrar y curva y línea recta ok mayormente para los que van a dibujar con mouse se usa la curva y la línea recta para los que dibujan con tablet gráfica usan el pen pero nosotros vamos a usar la curva y la línea porque estamos viendo un vídeo tutorial de cómo dibujar con un lápiz como dibujar con un mouse perdones que tengo un sueño del orto pero bueno aquí en la curva vamos a seleccionar la herramienta curva que sería más o menos un lapicero que estuviéramos nosotros dibujando pero nosotros estamos dando vida como pueden ver así nosotros le damos vida a medida de que hacemos clic izquierdo 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 ok vamos a usar todo con control z vamos a hacer lo que acabamos de hacer bueno esto mayormente nos sirve para dar vida a algo ok digamos que hacemos un dibujo así seleccionamos control y podemos editarlo como nosotros queramos desde el punto que llamamos camino aquí un punto y aquí otro puntito ahora si nosotros nos vamos a la línea en cualquier parte de la línea hacemos control y hacemos un punto aquí vamos a poder moverlo como nosotros queramos vamos a poder deformar bien hacemos un punto aquí 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 y listo y no se van a deshacer los demás puntos es como una chinche que se pone y tú puedes hacer lo que quieras con lo demás pero no vas a poder mover esto ok eso es la line board es como una línea del lapicero pero que nosotros podemos deformar como queramos ahora esta línea nos está segunda herramienta que es la línea línea en otras palabras una línea recta que te lo hace ven siempre va a ser recta clic aquí clic aquí clic aquí clic aquí clic aquí clic aquí a diferencia de la anterior herramienta que es la curva esta nos permite hacer líneas rectas en cambio la curva no las torcea depende a la no las como se llama esto no nos vuelve curvas depende a cuánto doblemos miren como un gosano el gusanito ya 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 en cambio esta línea de esta herramienta de línea no no importa cuántos clic hagamos siempre nos va a sacar una línea recta what the fuck acabo de hacer una estrella y de paso es la estrella de no sé qué vale eso estaba eso no sabía que iba a pasar pero bueno ya saben para qué sirven esto esto es para hacer esto como te dé la tífera gana y esto es para hacer una línea recta ok ahora digamos que yo hago un círculo imagina que es un círculo loco imagina lo y digamos quiero cambiarle de color ok presión en esta herramienta que es color selección el color que yo quiero y paso mi mouse por ahí color cambio de color color cambio de color color ok me estoy cansando de esto bueno esta herramienta sirve para cambiar el color de las líneas que hayas hecho con el lapicero ok ahora vamos a querer presurizar una línea digamos que quiero que esta línea sea más chiquitita más delgada o que parezca como si lo hubiera hecho con la opción muy fácil agarramos esta herramienta de presurizar vamos al punto que queremos presurizar lo agarramos clic y la movemos al gusto que queramos si a la derecha para más gruesa y a la izquierda para más delgada y ves la volvemos mucho más delgada para hacer que pareciera que hubiéramos hecho con un como te llamo un lapicero miren sos 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 y ahí está no sé qué parece esto pero esto sirve para presurizar ya simplemente ahí está hasta su nombre lo dice presurizar loco presurizar ahora les voy a dar un consejillo para esto digamos que ustedes están haciendo una línea la 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 alguna línea como loco ahora quiero terminar hago clic no termina no se termina tío no se termina que puedo hacer pues simplemente donde la vas a terminar tienes que calcular quiero terminar aquí entonces doble clic rápidamente ahí y la terminaste ven se terminó la línea puedo moverla con control y seleccionando el punto y la puedo mover como loco acomodado ahora digamos que quieren digamos que están haciendo esto esto es siguiendo este trabajo así la 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 y la y te equivocas desgraciado gato me echo mover digamos simple no presiones control z sino directamente clic derecho y se va a borrar el último punto que hayas hecho con tu con la con la herramienta de correo clic derecho se borra 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 así de fácil ok y eso es lo que deben saber sobre estas líneas así un consejo también con bueno eso va a ser después después porque estoy cansado ahora vamos a la capa de los colores esta capa es crucial porque con esta capa damos vida o sea le damos colores le damos profundidad a los dibujos ok y bueno aquí hay diferentes herramientas pueden ver un pencil pencil de agua estas herramientas son ya para personas que sean más experimentadas que les gusta hacer con lapicero gráfico pero nosotros lo que vamos a aprender a usar va a ser el bolígrafo el borrador y el desenfocado ok nada de eje borrador nada de nada de pincel nada del cubo nada del binario porque el cubo selecciona sí o sí todo y te lo pinta como un desgraciado es literalmente estás echando un cubo de agua sobre eso ok estas dos capas tienen que andar en una perfecta armonía lapicero por ejemplo si tú haces un dibujo de un círculo y dices hay mi círculo perfecto ahora lo quiero pintar lo que vas a ir a hacer a ir a colores y mucha gente comete este error hace esto va y pinta plano por bueno de otro color lo vamos a pintar miren no traspasar como ven no traspasar tranquilo eso está bien está bien pero hace esto plano dibuja y dibuja y dibuja y dibuja y dibuja y así y así y así y así y listo y se ha pasado desgraciado me pasó entonces tiene que agarrar el borrador ir al coso y borrar así y así y así a veces hay partes que se pasan así desgraciado tienen que ir a volver a agarrar esto volver a pintar y se pasa y vuelve a borrar y es un agobio viejo lo vamos a poner todo lo que hemos hecho para no estar haciendo eso vas a esta herramienta mágica se llama varita mágica la cliqueas y la seleccionas seleccionas el área que quieres pintar siempre y cuando esté encerrado ok si está abierto digamos si está abierto la línea esperen si está abierto esto y vamos a seleccionar con este botón seleccionamos esta área automáticamente nos va a seleccionar toda la hoja porque porque está abierto está fallando esto falla esto tiene que estar cerrado en otras palabras tenemos que agarrar y mover aquí y tenemos que agarrar y cerrarlo con otra línea sí o sí con otra línea línea de dibujo del lapicero no del color línea con lapicero no del color bueno también del color pero ustedes me entienden no bueno agarramos la varita mágica y presionamos y solo esta área va a seleccionarse ok vamos a la capa de colores vamos al bolígrafo seleccionamos el color que queremos pintar y vamos a rayar desde aquí ven nos raya nos raya nos raya a raya o a raya ven solo vas a raya la área seleccionada en otras palabras esta herramienta sirve esta varita mágica sirve para seleccionar un área que nosotros queramos pintar en específico sin dañar las demás áreas dentro de un área hecha por un lapicero si es muy complicado de entender pero con el tiempo lo vas a entender ahora borramos ok y para deshacer esa área que hemos seleccionado con esta varita mágica vamos a este herramienta que está en todo lado en todos lados que es el de seleccionador y lo borramos simple y una vez borrado todas las áreas que hemos seleccionado con este de seleccionador vamos a poder volver a rayar como desgraciados y bueno eso es lo básico que tienes que saber del paint que estas herramientas sirven las únicas herramientas que vas a usar en tu fruta o vida para hacer un dibujo va a ser el bolígrafo el desenfocador para hacer sombras en la varita mágica para seleccionar áreas el lapicero te va a servir para las líneas de curva las líneas rectas el cambio de color y el presurizado nada más simplemente nada más no tocas lo demás porque no te sirve ya una vez cuando vayas aprendiendo nuevamente o sea cuando vayas aprendiendo todo o sea ya tengas ya idea de cómo usar estas herramientas lo que te sugiero es que hagas lo siguiente hagas un dibujo a mano en tu cuaderno con lápiz le tomes una foto con tu celular que sea un s3 un s4 un s5 un iphone 6 7 el iphone 20 o la tablet 40 o lo que sea la pases al computador en el computador vayas a archivo abrir selecciones la imagen que hayas sacado por ejemplo yo tengo una aquí que si este vídeo tiene buen apoyo vamos a hacer esta imagen con ustedes la vamos a pintar todo les voy a ir explicando cómo son las capas etcétera pero bueno vas a ir ahí y vas a usar la herramienta del lapicero vas a usar la línea curvígrafa y le vas a poner nombre haciendo doble clic sobre esta capa del lapicero le vas a hacer doble clic y vas a poner el nombre y vas a seleccionar y vas a hacer lo que tú quieres digamos quiero hacer que esta capa se dedique solo al cabello y empiezas a trazar así seleccionas el tamaño de la línea y seleccionas a las a las a las a las a las a la a ya voy a hacer algo porque si me calza pues ahí está una parte de mi cabello listo le quiero cambiar de color a Quiero que sea rubia Ahí está, rubia Listo, y luego lo vas acomodando Etcétera, etcétera Etcétera, y la vas acomodando Como puedas Está picando un mosquito Desgraciado, un mosquito Listo, simplemente ven, así de fácil En vez de estar dibujando con el Con la computadora, le sacas una foto Al dibujo Y lo vas dibujando tú misma con el Paint En vez de que estés haciendo como te digo Usando, robando imágenes De otras personas Y coloreándolas en el Paint Recoloreándolas en el Paint Y de paso que están recoloreando Muy pésimamente Muy pésimamente Descolorean las personas, o sea No sé qué piensan, qué tendrán en la cabeza Pero recolorean las imágenes Horriblemente mal Pero bueno, en otras palabras Haces esto, y así va a ser un dibujo hecho por ti Y tú lo vas a moldear Al gusto que tú quieras Que te convenga más Etcétera Luego vas a ir A otra vez A sacar una nueva línea Le vas a poner Esta capa va a ser Exclusivamente para la cara Y le vas a dibujar la cara Del color negro Digamos Negro, 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 negro Una nariz lorenza La vas a dibujar Listo Ahí está la capa Oh no Se nota, se nota Simplemente bajas la capa de la cara Y listo Ya no se nota ¿Por qué? Porque la cara ¿Qué es lo que se ve primero? ¿Qué es lo que viene primero? La cara ¿Ok? Ahí está Primero la cara Después que viene El cabello El cabello Y antes de todo eso Que viene El color ¿Ok? Ok Ahora vas a hacer lo siguiente Vas a borrar esta área ¿Ya está? ¿Lo está borrado? Sí, sí Ya está borrado Vas a seleccionar la varita mágica La vas a poner así Vas a seleccionar esta área Ahí está Tío En serio Me estás trolleando Viejo Listo Ahora la vas a pintar Del color que tú quieres Quiero que sean morenas A ver Quiero que sea verde ¿Ok? Verde Un sensual verde Vas a seleccionar esto Y tú querías que su cabello Se rubio Vas a dibujarle rubio ¿Ok? Rubio Ay que rubio Vas a sacse ¿Ok? Simplemente así ¿Ven? Un dibujo hecho por mí En menos de tres minutos Tengo un sueño de lord Michelle Oak dice que son las 22.32 Pero son las 3 de la mañana Pero bueno Ese ha sido todo el tutorial Ya saben cómo hacer Ahora si este video te ha ayudado un poco Aunque sea un mínimo del poco A darte cuenta y ubicarte Para qué sirve cada herramienta Y qué herramientas son las que necesitas tú usar Y te he enseñado una lección Para que no estés tardando horas y horas Haciendo un dibujo Simplemente te queda así Sensual como este Vamos a cambiar el color Porque no me gusta el rubio Le vamos a cambiar un negro Para que se distinga Listo Se nota Se nota Excelente ¿Ven? Excelente Luego aquí le dibujas su ojo Con la line word Luego le pintas Y todo eso Y ven Ahí está Simplemente esos son los pasos Que tienes que saber Para hacer un dibujo Ya si este video sigue adelante Si este video les recibe mucho apoyo de ustedes Vamos a hacer una parte 2 Donde les voy a hacer este dibujo que está aquí Que ven aquí al fondo Lo vamos a ir dibujando paso a paso Para que ustedes aprendan Cómo darle sombra Cómo darle brillo Cómo darle profundidad Cómo mezclar colores Cómo hacer las líneas Cómo poner las líneas correctamente Etcétera Si tienen alguna duda Déjenmelo en la caja de los comentarios Por favor Dale like si te ha gustado Suscríbete para más Y nos vemos hasta la próxima Bye bye